Noches de boca de ángeles Bajo la luna planeada El mar guardando al cielo En el final de la playa El mar guardando los ojos En el río de la playa Churururá, amada Churururá Durante nada en mi callón Al baile de nuestra amada Y yo contando mil besos En tu boca enamorada Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos Al baile de nuestra amada Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos En tu boca enamorada Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos Y yo contando mil besos En tu boca enamorada ¡Gracias!